La panameña lo quiere mover, la colombiana lo quiere mover, venezolana lo quiere mover, bien duro, 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 dominicana lo quiere mover, puertorriqueña lo quiere mover, toda latina lo quiere mover, bien duro, 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 sin disimulo, vengo te presiono el culo, prendo mi blon y nos fuimos para Netuno, como en un carnaval, la pasamos bien, traite amiga y yo chote a todo mi friend, luego cuya te la tomaremos de rehén, y pa' recato estamos pidiéndolo de a cien, cual es la que es, pásamela bien, suéltate el pelo, también el panty y el brasier, la chica, la chama, la paisa, la viven, la gozan, la bailan, con su bikini, su hilo y su tanga, en pasarela están luciendo esa nalga. La panameña lo quiere mover, la colombiana lo quiere mover, venezolana lo quiere mover, bien duro, 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 dominicana lo quiere mover, puertorriqueña lo quiere mover, toda latina lo quiere mover, bien duro, 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 So baby, check it, no soy que mi man tampoco es necky, soy el sugar quien coge los takey, vino have mercy, desnudita debajo del jersey, de todas las nenas la más sexy, un feeling de malón, bien acompañado de tu culón, ni Rihanna te llega el talón, cuando tú estás cerca no te me despegas de mi pantalón, quiero estar contigo en Ilam. Oye bebé, le solté la cadena, roguayla, me enloquece tu flow y tu estaila, si cocinas así como baila, llego a tu casa y volteo esa baila. La panameña lo quiere mover, la colombiana lo quiere mover, venezolana lo quiere mover, bien duro, 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 Dominicana lo quiere mover, puertorriqueña lo quiere mover, cuando la latina lo quiere mover, bien duro, 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 duro. Esa baby tan bonita, mírale ese cuerpo, pura sirenita, nadando en mi pensamiento, es que esa baby tan bonita, mírale ese cuerpo, pura sirenita, nadando en mi pensamiento, yo la quiero ver, baila, yo la quiero ver, suda, yo la quiero ver, goza, yo la quiero ver, Menia, yo la quiero beat Baila, yo la quiero beat Sunda, yo la quiero beat Goza, si la quiero beat Menia Señoras y señores, esto ha sido la más alta calidad del ghetto DJ Bean, Iron Man Pro, Kenny Man, Sugar Can Yep